Hola chiquillos, ¿cómo están? Este es el tutorial para piano. Vamos a priorizar la mano derecha para los que toquen así. Además, si hay alguien que tenga metalófono, melódica, nos va a servir también. Vamos. La melodía parte la nota así, con el dedo 2, ¿vale? Este dedo, sí, índice. Luego va un re, eso, con el dedo 4. Aguéranse de respetar el dedo porque así se les arma más fácilmente la melodía, ¿vale? Con los dedos acá. Entonces tengo Si, Re, Do sostenido, Si y Sol. Si, Re, Do sostenido, Si, Sol. Es como que subo y me devuelvo, ¿vale? Y el ritmo sería 1, 2, y... ¿Vale? Esa es la primera parte. Una vez más, 1, 2, Y. ¿Vale? Si coloco la canción, se van a dar cuenta que funciona. La segunda parte... Vale, ahí está. Es parte desde la nota Si nuevamente. Voy al Do sostenido. Me devuelvo al Si. Y voy al Re. O sea, I, Da, Vuelta, Re. 2, 1, 2, Y. 2, 1, 2, Y. Si, Do, Si, Re. Entonces voy a I y voy a I. Si uno la primera con la segunda suena así. 1, 2, Y. 1, 2, Y. ¿Vale? De nuevo. Última. ¿Vale? Ahora vamos con las personas que tocan a dos manos. Esto sería de la siguiente manera. El primer acorde va a ser un Mi menor. Tocamos las teclas. Sería Mi, Sol y Si. Para quitar la dificultad, solamente vamos a tocar la nota Mi y Si. Y esta cae después de la primera melodía. Entonces sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y luego cambiamos el Mi y agregamos el Fa sostenido. ¿Vale? Con el dedo 4. Ahí arriba. Queda sonando ahí. Se ve. Si y Fa sostenido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Primero. Mi, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si. Si y Fa sostenido. Sería. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora para que me crean, vamos a poner el tema desde el principio, para que vean cómo se conecta. Ojo que en la canción hay unos cortes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Atento a que aquí viene el corte. 1, 2, 3. Ya hay que estar atento nomás a esa parte que dice, vengo de Chile. Ahí cae al Mi. 1, 2, 3. Y vamos al segundo patrón. ¿Vale? Atentos con eso. Y luego, va todo el rato lo mismo. ¿Vale? Y con eso se arma el tema completo. ¿Ya? Cualquier ruta, me escriben, chiquillos. Cuéntanos con eso. ,.